Hola, buenos días. Hoy es día 16 de marzo del 2020 y estoy en el centro de un pueblo de la zona oeste de Madrid. Como vemos, pues es una zona peatonal, pero claro, lleno de cámaras de vigilancia, con lo cual ya saben cuáles son nuestros movimientos en cualquier momento. No tengo más que desplazarme de un sitio a otro para ver cómo las videovigilancias están por todas partes. Y más ahora en estos momentos donde tenemos que estar lo menos posible en la calle. Pero claro, no hay forma humana de poder asumirlo durante 24 horas. Yo he salido, he aprovechado a comprar los primeros alimentos necesarios y en este caso para coger y comprar el pan. Allí vemos otra cámara perfectamente instalada y aquí tenemos otras dos cámaras. Vigilan pues una zona ya muy amplia de medio kilómetro o más. Entonces hay que hacer un hincapié en esta situación, la cual nos la han puesto poco a poco. Nos dicen que es por nuestra seguridad, pero hay que decir una cosa. Las personas que cometen delitos suelen ser reincidentes y lo tienen controlados los policías. Con esto quiero decirte que las cámaras nos tienen controlados en todo momento. Y os podríais asombrar del número de cámaras que hay en una pequeña ciudad o ya no os podéis imaginar en las grandes ciudades. Dicen que es para nuestra seguridad, pero en verdad no sirven para nuestra seguridad. Porque, vamos a ver, cuando una persona comete una fechoría, la cámara no se anticipa para que no la cometa. Sino que sirve para luego detectar a ver quién lo ha hecho. Pero es que en el 90% de los casos el que lo hace suele ser reincidente, o sea que ya está fichado por la policía. Y entonces no sirve para grandes cosas. Solo hay un 10% o menos, yo creo, que podría valer para, en este caso, pillar a la persona que ha robado. Con lo cual, ¿qué es lo que creo yo que conseguimos con estas videocámaras de vigilancia? Pues que estemos todavía en un mundo más controlado para el ser humano. En un mundo en el cual tenemos menos libertades. Yo he tenido la sensación desde hace tiempo ya, desde hace meses, que al salir simplemente con mis hijos a pasear, daba la circunstancia de que al final, en el parque al que fueras o al sitio donde fueses, te encontrabas a la persona que no querías encontrarte. O, en este caso, sí que puede ser que sea agradable encontrártela, pero que no te apetece estar en ese momento con ese tipo de personas. Como, por ejemplo, una pista de fútbol para coger y formar al final un partidito de fútbol. Esto es lo que yo pienso, porque yo lo que quería era jugar, en este caso, solo con mis hijos. No quería formar un partido. Creo que las cámaras de vigilancia sirven para tener a personas como, digamos, correvidiles o actores que lo que hacen es que la vida tuya sea un poco más agradable. Como una cámara de mi gran hermano, en este caso. Que ya hago una película bastante buena y ya la vi en su momento, es muy larga, por eso me la he visto otra vez, de la cámara del gran hermano, que es en la que vivimos ahora actualmente. Digamos que vivimos en un control total. No quiero hacerlo más largo. Lo único que seáis conscientes de dónde vivís, de cuántas cámaras tenéis, aparte de los negocios que tienen sus propias cámaras, aparte de las residencias donde están cerradas con muros, vallas, etc. y tienen sus propias cámaras, que no solo enfocan a su urbanización, sino que enfocan más allá, calles, avenidas, zonas de paseo. Y que nos demos cuenta de todo esto. De hecho, en un estado, en Estados Unidos, han prohibido, o bueno, han legislado para ver si querían tener la ciudadanía estas cámaras o no. Y lo han desaprobado, o sea, que no quieren tener las cámaras. Es que es una coartada nuestras libertades. Luego hay una zona de Inglaterra, que creo que también ha sido por votación, que no han querido tener este tipo de cámaras. Y es que además en Gran Bretaña es donde más cámaras hay por habitante. Entonces, ¿dónde están esos tiempos donde nos íbamos a los parques? Unos parques con grandes árboles, por lo menos más crecidos, los arbustos. Donde te tomabas una lata de cerveza, una litrona, ponías tu música, hablabas con los compis, si acaso te jugabas un cigarro y te tirabas toda la tarde, toda la tarde allí, donde están esas épocas. Ya a partir de que los parques los han asfaltado todos, han cortado todas sus gamas, han dejado a la vista cualquier escondite donde podías jugar y darle a la imaginación, a tu creatividad. Eso ya desde hace décadas aquí ya lo han cortado. ¿Dónde están? Entonces, cada vez nos están haciendo más esclavos, más robots, y no hay más que despertar y coger conciencia. Y por favor, no hablar de lo que está ahora de moda, ver menos la televisión, coger y aprovechar el ahora, pues haciendo cosas que a lo mejor lo habíais dejado y que no lo hacíais desde hace tiempo. Volver a ser niños como antes, volver a escuchar música, a bailar, darle a la imaginación, a la creatividad, a la inspiración. Y todos juntos podremos hacerlo. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.